El 10 de mayo de 2020, el Departamento de Policía de Switzerland City, California, recibió una llamada del Centro Médico de North Bay sobre una persona que había ingerido quitesmalte. El departamento asignó a la oficial Tiffany Conoma y al oficial Cody Marler para responder a la llamada. Sin embargo, se equivocaron de casa. Ambos oficiales llegaron a la dirección equivocada, y en lugar de disculparse con los residentes, el oficial Marler comenzó a violentar las cosas. Concretamente, el agente Marler inició la conversación señalando a la esposa del sargento Cyra Hawkins y preguntándole si era su novia o su madre, una suposición estereotipada por parte del agente. A continuación, Marler preguntó a Hawkins cómo se llamaba, a lo que Hawkins se negó y le preguntó por qué le estaban interrogando. ¿Cuál es su nombre de pila? Preguntó el agente. No tengo que identificarme ante usted. Estoy bajo investigación. ¿Quiere decirme qué pasa? ¿De qué se trata? ¿Puede confirmar la dirección? ¿Puede venir aquí? No, es usted quien no puede salir de aquí, respondió Marler. A medida que avanzaba la interacción, el agente confirmó la dirección desde la oficina. Por supuesto, esa no era la dirección correcta. Sin embargo, incluso después de que el departamento les confirmara que estaban en la dirección equivocada, el agente Marler siguió empeorando las cosas. Están violando mis derechos ahora mismo, exclamó Hawkins. En realidad no, amigo, replicó Marler. Sí, lo estáis, porque no me estáis diciendo qué pasa. Vale, vale, escúchame tío, no estamos violando tus derechos, porfiaba Marler. Sí tío, los estáis violando, contestaba Hawkins. ¿Qué derecho civil estamos violando? Al no encontrar una respuesta lógica a las preguntas del sargento Hawkins, Marler empezó a levantar la voz para silenciarlo. Sin embargo, lo que no sabía era que el hombre con el que estaba tratando no solo era un ciudadano que conocía perfectamente sus derechos, sino también un veterano del ejército estadounidense. Marler no solo le levantó la voz a Hawkins, sino que incluso empezó a asomarse a su casa por la ventana principal. Por si fuera poco, esto no le pareció suficiente, ya que procedió a infligir otro insulto más a Hawkins. Al ver el comportamiento irracional y grosero de Marler, Hawkins empezó a agravar la interacción. Sin embargo, el agente no tardó en darse cuenta de que había metido la pata e hizo un rápido cambio de actitud hacia Hawkins. Para entonces, ya era demasiado tarde. Sin duda, una simple disculpa no iba a arreglar su error. Lo siento, tío, metí la pata. Te pido disculpas, recogió cable Marler. Te creías que estabas en una película, lo estropeaste demasiado, respondió Hawkins. El encuentro del agente con el sargento se hizo viral de la noche a la mañana y el departamento de policía tuvo que pedir disculpas al jefe Aaron Roth. Roth expresó su pesar por el incidente y lo calificó de desafortunado. Hizo hincapié en la importancia de convertirlo en una valiosa experiencia de aprendizaje, demostrando su compromiso de mejorar y colaborar con la comunidad para crear una Swissun City más integradora y próspera, que beneficia a todos. El sargento Hawkins también expresó sus pensamientos y su rabia por el incidente, afirmando que su intensa interacción con los agentes de policía dejó a su familia marcada para toda la vida, ya que estaban aterrorizados al ver que el agente podía detenerle injustamente o incluso dispararle en la puerta por ser negro. Sin embargo, esto no es comparable a lo que ocurrió cuando este otro agente se metió en problemas con su superior. Agente de Windsor pierde su trabajo tras rociar con gas pimienta a un teniente del ejército. En la noche del 5 de diciembre de 2020, dos policías de Windsor, una pequeña ciudad de Virginia, el oficial Joe Gutiérrez y el oficial Daniel Crocker, se fijaron en un todoterreno y decidieron realizar un control de tráfico. Según los policías, el vehículo tenía los cristales tintados oscuros y no llevaba matrícula. Para detener el coche, Gutiérrez encendió las luces. El conductor del todoterreno, sin embargo, no detuvo su auto en un primer momento y siguió conduciendo durante un kilómetro y medio más antes de parar en una gasolinera. El conductor, identificado como teniente del ejército, Karon Nazario, dijo más tarde que no se detuvo al principio, porque quería parar en un lugar bien iluminado. Sin embargo, los policías ya estaban furiosos y no estaban dispuestos a escuchar ninguna explicación. Es más, ni siquiera dieron a Nazario una sola oportunidad de explicarse para cuando dispararon sus armas contra él. El agente Crocker exigió a Nazario que saliera del coche, pero Nazario le preguntó cuál era el motivo de esta parada de tráfico. Nazario, que estaba confundido acerca de por qué los oficiales se estaban comportando de la manera en que lo estaban haciendo, no accedió a las exigencias del agente por su seguridad y permaneció sentado en su coche. ¿Qué ocurre? Preguntó Nazario. ¿Cuántos ocupantes hay en su vehículo? Escuchó por respuesta. Solo yo, contestó. ¿Por qué están desenfundadas sus armas? ¿Qué es lo que pasa? Los dos policías se acercaron al vehículo de Nazario y le pidieron que sacara las manos por la ventanilla, cosa que él hizo. Pero ellos siguieron exigiéndole que saliera del coche, lo cual es un auténtico escándalo. En ese momento, Nazario sacó su teléfono y empezó a grabar el incidente. El agente Crocker, que no vio la matrícula temporal pegada en la ventanilla trasera del flamante todoterreno de Nazario, consideró que se trataba de una situación de alto riesgo y siguió apuntando con su arma en dirección a Nazario, sin advertirle de su suposición. De hecho, consideró que se trataba de una situación de alto riesgo y siguió apuntando con su arma en dirección a Nazario, sin advertirle de lo que suponía. Nazario, sin embargo, ni siquiera sabía que los agentes estaban preocupados y preguntó continuamente a los policías qué estaba pasando. Es más, les dijo a los agentes que, al ver que ambos le apuntaban con sus armas, temía por su vida. Seguidamente, el oficial Gutiérrez, que es como cualquier otro oficial de policía, recibió entrenamiento completo para desescalar este tipo de situaciones. Sin embargo, amigos, procedió a escalar las cosas de la peor manera posible. Esto fue lo que Gutiérrez le dijo a Nazario, quien estaba expresando sus pensamientos con sinceridad. Sinceramente, tengo miedo a salir. ¿De verdad puedo irme? Preguntó Nazario. Sí, deberías salir, respondió el agente. ¿Qué está pasando? Volvió a preguntar. Sal del coche. Sal ahora mismo. No he cometido ningún crimen. Se defendía Nazario. ¿Cómo? ¿No quieres cooperar? Estás bajo arresto por una infracción de tráfico. Estás detenido, ¿de acuerdo? Amenazaron a Nazario. No tengo por qué salir del vehículo. Ni siquiera me has dicho por qué estoy siendo detenido. Bien, amigos, cuando le dices a alguien que debería preocuparse por su vida, ¿cooperaría o intentaría defenderse aún más? Por supuesto, Nazario intentó obtener más información antes de decidirse a salir de su coche. Sin embargo, la paciencia del oficial se acabó y procedió a usar fuerza excesiva contra él. El agente Gutiérrez agarró a Nazario de la mano e intentó arrastrarlo fuera del coche. Como esto resultó difícil, agarró su spray de gas pimienta y lo aplicó en los ojos de Nazario. Sin decirle por qué le había parado, el agente roció a Nazario con gas pimienta múltiples veces. Mientras Nazario luchaba por abrir los ojos y ver a su alrededor, Gutiérrez le exigía continuamente que saliera del coche. Finalmente, después de ser rociado con gas pimienta, Nazario accedió a las interminables peticiones del agente, se quitó el cinturón de seguridad y salió del coche. Pero ahora, la nueva exigencia de Gutiérrez era que se tirara al suelo. Cuando Nazario, al que incluso le costaba ver con claridad, no pudo cumplir la exigencia del agente, Gutiérrez empezó a darle patadas y le obligó a arrodillarse. Después de esposar y asegurar a Nazario, Gutiérrez se dio cuenta de que había cometido un gran error, e intentó corregir las cosas dando a Nazario justificaciones por sus acciones. De hecho, Gutiérrez intentó llegar a un acuerdo con Nazario diciéndole que acababa de hablar con el jefe de policía y que no presentaría cargos contra él si no seguía adelante con el asunto. No quiero decírtelo irrespetuosamente, ¿de acuerdo Nazario? Quiero decir, tienes tu derecho como ciudadano. Si eso es lo que quieres, te acusamos, te hacemos ir al juzgado, notificamos al mando y hacemos todo eso. Si no, podemos sacar tiempo de nuestra noche, lo cual no es un problema. Nos pagan para cuidar de la gente, ¿vale? Sin embargo, Nazario no lo dejó pasar, no después del modo en que fue tratado. Inmediatamente, presentó una demanda contra ambos agentes, reclamando más de un millón de dólares por daños y perjuicios. Tanto Gutiérrez como Crocker fueron acusados de agresión, lesiones, detención ilegal y registro ilegal. La demanda sostenía que los agentes violaron los derechos de Nazario garantizados por la primera y la cuarta enmiendas. El jurado, sin embargo, se puso mayoritariamente de parte de los agentes y concedió a Nazario 3.685 dólares en concepto de daños y perjuicios, 2.685 a Joe Gutiérrez y 1.000 a Daniel Crocker. Aunque el jurado declaró a ambos agentes culpables de agredir a Nazario, el jefe de policía de Windsor, Rodney Riddle, apoyó a sus agentes. Mis chicos perdieron oportunidades para desescalar verbalmente el asunto y cambiar el resultado, dijo Riddle. El teniente Nazario tomó ciertas medidas que crearon el punto al que hemos llegado. Al fin y al cabo, me alegro de que nadie resultara grave. La situación terminó de la mejor manera posible, continuó Riddle. Sin embargo, el apoyo del jefe no pudo salvar a Gutiérrez de perder su empleo. Tras la decisión del tribunal, el agente fue despedido, pero incluso entonces, el jefe Riddle se puso del lado del ex oficial. Dijo que Gutiérrez no fue despedido por sus acciones, sino por el vídeo en sí, ya que se convirtió en viral. El tribunal sentía que no había manera de que Gutiérrez pudiera servir eficazmente a la comunidad en ese momento. Por su parte, Riddle reconoció su capacidad para seguir sirviendo a la sociedad bajo los estándares que esperaban de él. No obstante, Riddle admitió que su departamento tenía que cambiar algunas cosas. Ese incidente está ahí fuera. Se acabó, ya está hecho. No podemos volver atrás, no podemos arreglarlo. Lo que tenemos es una oportunidad de aprender y crecer, y enseñar a nuestros oficiales a servir de la mejor manera a nuestra comunidad, cerró el jefe. Sin duda amigos, esperemos que el departamento de policía de Windsor aprendiera de su error. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería, eh.